Muchachos, feliz y bendecido miércoles, tengan todos ustedes. Hoy estoy más contento que nunca porque estamos a mitad de semana y no hay como comer rico. Yo como rico todos los días porque me encanta cocinar y me encanta disfrutar de la comida, esos platillos saludables, pero también con sabor, que es lo más importante. Una comida siempre tiene que ser balanceada entre una proteína, un vegetal y un carbohidrato. En el día de hoy yo voy a preparar estos maravillosos coliflor gratinados directamente al horno. Quedan riquísimos y los puedes acompañar con muchísimas cosas. Con una carne a la plancha, con un pollito a la plancha, con un pescado, queda espectacular. O simplemente con un poco de atún de lata ya tienes una comida lista. Tienes por supuesto el vegetal y tienes la proteína. También puedes preparar un arrocito blanco para acompañar este platillo. Me parece que el coliflor o el brócoli que se puede preparar de una manera gratinado con un arroz blanco y un atún, así sea de lata, preparado con tomatico y cebolla, queda espectacular para una comida o para un almuerzo. Ya yo tengo aquí previamente en este paires el coliflor ya picado en pedazos pequeños, ya los tengo ya blanditos. Vamos a proceder a la elaboración de la bechamel, que los ingredientes son media licuadora de agua, media panelita de mantequilla, unas 4 o 5 cucharadas de leche en polvo, perdón, unas 4 cucharadas de harina de trigo, una pizca de nuez moscada rallada, un poco de crema deslactosada y un poco de leche líquida. Aquí tengo mis ingredientes. Yo puedo regular esta bechamel que yo hago casera, que también la venden ya lista, pero a mí me gusta prepararla en casa todo. Yo le agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta. Estos son los ingredientes básicos. Luego que tengo todo esto licuado, procedo a mezclar todo esto aquí en el paires y le agrego un poco de queso parmesano para que termine de dorar. Aproximadamente debe estar en cocción en el horno como unos 25 minutos, ya que el coliflor está totalmente blando. Simplemente lo que queremos es dorar. Yo esta bechamel la pongo un poco en la cocina, por lo menos unos 5 minutos, lo voy haciendo a fuego mediano. Hasta que se ponga espesita. Le pongo un poquito de mantequilla, como la mitad de esta mantequilla y queda riquísimo. Así que vamos a continuar, vamos a proceder a esta maravillosa elaboración. Vamos a agarrar una cucharita. Para proceder vamos a agregar la leche en polvo en nuestra licuadora. La leche en polvo a la bechamel le da un sabor riquísimo. Le voy a agregar unas 3 cucharadas de harina de trigo. Nuez moscada, que compran las bolitas de nuez moscada y simplemente lo que hace es rallarla. Es una pizca nada más. Le agrego por lo regular una crema de esta de leche deslactosada. Hay gente que no toma mucha lactosa, entonces yo solamente le agrego este cuartico de crema. Le vamos a agregar esta pelotita de mantequilla, que es aproximadamente como una cucharadita de margarina. Le vamos a agregar un poco de sal marina para darle ese toquecito y una pizquita solamente de pimienta. No me gusta mucho la pimienta porque ya le coloqué nuez moscada, es solamente un toque. Procedemos a licuar esto un minuto. Ya tenemos previamente ya la mezcla aquí licuada. Ahí lo pueden ver perfectamente. Ahorita está totalmente líquida, pero cuando pasamos a la cocina automáticamente se pone sólido, se espesa. Ahora ponemos nuestra ollita y le agregamos un poquitico más de margarina para que no se pegue la bechamel. Aquí vamos aquí cocinando con todos ustedes y vamos a agregar esta maravillosa mezcla. Miren qué cosa tan espectacular. Se la aplicamos toda. Nos buscamos una paletica de madera para poder unificar todos estos maravillosos ingredientes. Y procedemos a darle unas cuantas pasaditas. Vamos a esperar unos dos o tres minutos aproximadamente que esta mezcla se unifique toda y se ponga un poco consistente, espesa. Yo le agrego un poquito de sal, tantita, solamente al coliflor para que vaya agarrando ese toque técnico. Luego le agrego un poquitico de queso parmesano, poquito, solamente como para que se unifique la bechamel en esta mezcla maravillosa. Vamos a esperar que eso tarda su tiempito para que se vaya cocinando perfectamente. Y mientras le voy platicando de todos estos alimentos que estoy preparando ustedes con tanto amor desde aquí, desde mi hogar, que quiero que los disfruten al máximo. Le he subido muchísimos videos variados, jugos para adelgazar, jugos para aumentar de peso, proteínas, lecho detox. Ahorita poco a poco les voy dando varias herramientas para que tengan cada día más como mantenernos saludables de adentro hacia afuera. Que eso es lo más importante. Que tu organismo esté 100% sano, saludable. Si tu cuerpo, tus órganos están trabajando de la manera adecuada, tú vas a poder reflejar esa luz, esa energía, esa tranquilidad. Tu piel va a manifestar de que estás saludable, tu rostro, tu cabello, tu dentadura, va a estar siempre en armonía. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos, muchachos. A la final del cuento, si no nos alimentamos bien, esto no va para ninguna parte. Hay que comer saludable. Si puedes hacer ejercicio, lo haces a tu tiempo. A mí me encanta hacer ejercicio. Yo trato de ir, me encantaría ir a diario, pero por mi trabajo, por mi estilo de vida, trato de ir por lo menos tres días a la semana, pero si solamente tengo oportunidad de ir dos días, pues dos días que los ocupo y los aprovecho al máximo porque hago un circuito de todo. Entreno un ejercicio de pecho, un ejercicio de brazo, de trice, de pierna, de glúteo, de espalda. Entreno todo, abarco todo el cuerpo y por lo menos unos 30 minutos de cardio para darle a ese cuerpo esa energía que necesitamos para continuar el día a día. Vamos a revisar esto para ver cómo vamos aquí. Y esto está agarrando muy buena pinta, ya está empezando a espesar. Yo por lo regular lo dejo unos 3, 4 minutos, que se vaya unificando todos estos maravillosos ingredientes que les estoy preparando con todo el amor del mundo. Ya saben que aquí en mi casa, tu casa, yo preparo diferentes platillos, pollo, pescado, carne, vegetales, arroces, granos y hasta postres. Les tengo también siempre un postrecito que les voy a comenzar a preparar todo el tiempo desde muy saludables como una gelatina light, una lejatina con fruta, una ensalada de fruta. Les voy preparando cada vez más, más, más opciones para que puedan tener en sus hogares, también para que puedan compartir con sus niños, que es lo más importante, la familia. La familia tiene que estar siempre contenta y con los alimentos, ¿quién no va a estar feliz? Vamos otra vez a volver, otra vez a checar que todo esté perfecto. Esto está agarrando muy buen cuerpo, ya automáticamente comenzó a espesar. Vamos a esperar la magia de la televisión, que aquí lo estoy en vivo y directo. Mientras que estoy revolviendo, estoy conversando con todos ustedes. Yo quiero que se sienten aquí en mi casa a gusto, cocinando conmigo al 100%. Y como les estaba comentando, ya la bechamel está en su punto de espesura perfecto. Le voy a dar un minuto más para que se siga compactando y expresando un poquitico más. Ya esto está listo perfectamente. Apagamos y vamos directamente a mojar o a bañar estos maravillosos coliflores que tenemos aquí. Les damos todo el toque técnico. No importa que les sobre bechamel, lo importante es que todo les quede súper mojadito. Luego de eso, yo le agrego un poco más de queso parmesano para que le dé ese toque dorado espectacular. Miren qué cosa tan bella y tan saludable como esto. Ahora vamos directamente al horno por unos 35 minutos. Y ya este platillo lo pueden disfrutar con todos sus familiares amigos. Muchachos, aquí ya les tengo listo este maravilloso platillo que les he preparado el día de hoy. Como les comenté, era coliflor gratinado. Tienen que observar cómo quedó. Todavía está caliente, sigue hirviendo, pero quedó. Esto tiene un aroma con toda la crema, el queso fundido. Esto quedó espectacular. Lo pueden acompañar con un arroz blanco perfectamente y un atuncito, así sea de lata, con tomatico y cebolla. Estas tres cosas quedan espectacular. O simplemente un bistecito a la plancha o una pechuga de pollo a la plancha. Es un complemento perfecto para un almuerzo, una comida o hasta para la cena. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por suscribirse en este maravilloso canal. Compartirlo con todos tus seres amados. Da la campanita para hacer las notificaciones y dale ese like. Que ese like sí me apoya. Muchísimas gracias a todos por difundir este hermoso video que les preparo con tanto amor. Cada alimento aquí desde mi hogar que es tu casa. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!